Cuando te hablen de amor y de ilusiones, y te ofrezcan un son y un cielo entero, Di que quieres comerte unos tacos, que te lleve a la esquina de tacos amigo, En la Fulton y Riverside, en Sherman Halls, venden aguas frescas, tortillas hechas en mano, Di que quieres comerte unos tacos, que tú sabes de amor, que te entra por aquí, y que quieres más tacos, En tacos, el amigo, en tacos, el amigo, los tacos dorados, tortillas hechas a mano, burritos con queso, y también sin queso, Si te los quieres comer, hay yo pa' llevar, tacos amigo, te los envuelve, Di que quieres llevarte unos tacos, que te lleve a los tacos, que te lleve a comer, Y que siempre lo has amado.